Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma, Gálatas, el capítulo 2, versículo 20 Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí Qué hermosa palabra para nuestra alma Cristo vive en nosotros Él nos acompaña todos los días de nuestra vida Él es el huésped que no se irá Y el que vive dentro de nosotros Nos cuidará, proveerá bendiciones Se levanta con nosotros Y cuando el Rey se levanta El Príncipe de las tinieblas huye Con su ruina, con su desgracia Con su muerte Porque el Rey del Cielo lo ha vencido Hoy nos levantamos Con el Rey que vive en nuestro corazón Abrazo con amor las almas De nuestros seres queridos que han muerto El alma de mi papito Luis Ángel Orjuela Guerrero José Álvaro Bustos Hermencia Ávila Mario Galindo Graciano Cruz Castro, cinco meses Ligia María García de Chilito Trece años Daniel Casayas Josefa de Los Ángeles Ayadares, catorce años Héctor Borbón Y todas las benditas almas Lucío Arisa González y su familia Y colocó En el altar Dándote gracias Señor Todas las intenciones Los enfermos Sánalos Señor Los que son Atormentados por las fuerzas del demonio Libéralos Los que pasan necesidad Provee bendición para ellos Susana cierra Empresa Testing Steel Group SAS Miriam Mesa Xiomara Barrera Juan Esteban Toro Catalina Toro Juanita Mariana Huertas Barragán Ana Lucía Reina Dale la salud Amigo Luis H. Domínguez El bautizo hoy de su nieto Juan José Gracias Señor Y bendice Esta hermosa familia Y te doy gracias Por un año más de vida Que le concedes A Viviana Patricia Ramírez Usme Gerardina Meneses Ruano Andrés Felipe Rodríguez Sánchez Felicidades A nuestros Cumpleaños Y con estos sentimientos De gratitud Con el Señor Iniciemos esta celebración Que preside Nuestro querido Padre Alex Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Abrir nuestra boca Cantar para Él Y decirle que sólo Él es fiel Canta conmigo Abrir nuestra boca Cantar para Él Y decirle que sólo Él es fiel En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor De Dios Nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Y con tu Espíritu Queridos hermanos y hermanas Bienvenidos a nuestro encuentro diario Con el Señor A través de la Santa Eucaristía Que nuestro buen Dios Nos bendiga En esta Santa Celebración Eucarística Familia querida Pongamos aquí Sobre el altar del Señor Las intenciones Que ustedes han presentado Para esta Santa Eucaristía Pedimos Por todas las benditas almas Que han partido a la vida eterna Para que descansen en paz Por sus familiares Y amigos Y conocidos Para que encuentren fuerza Y fortaleza Para seguir adelante Oramos Por las familias Para que el Señor Les conceda la gracia De vivir unidas En el amor En la fe Oramos por los esposos Para que se amen Se respeten Por la fidelidad En los hogares Pedimos por los jóvenes Y los niños Para que reciban El mejor ejemplo De parte de mamá De parte de papá Oramos por los abuelitos Especialmente aquellos Que se sienten enfermitos Solos Que de pronto Han sido dejados Abandonados Por los que son cuidados Por sus hijos Para que les tengan paciencia Para que respeten Las ganas La sabiduría De la vida Oramos también Por los que no tienen trabajo Por los que están enfermos En los hospitales Por los que están En las cárceles Privados De su libertad Señor bendice A todos tus hijos Y de una manera especial En gratitud Pido Por todos los que están Cumpliendo años En este día O están de aniversario Matrimonial Que el Señor Les bendiga Les guarde Les proteja Les regale Mucha salud Mucha fe Y sobre todo Muchas bendiciones Para sus vidas Todas estas intenciones Las presento aquí En el altar de Cristo Y ahora los invito Con humildad A que le pidamos Perdón A nuestro Señor Por todos Nuestros pecados Señor Señor ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Y que el Señor Todopoderoso Y eterno Tenga piedad Y misericordia De todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros De nosotros Oremos Aparta de nosotros Señor El documento escrito Por la ley del pecado Y que anulaste Por el misterio pascual De la resurrección De tu Hijo Jesucristo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Y ahora les invito Para que escuchemos Con mucha atención La palabra del Señor Para este día Lectura del libro De los hechos De los apóstoles En aquellos días Al crecer El número De los discípulos Los de lengua griega Se quejaron Contra los de lengua hebrea Diciendo Que en el suministro diario No atendían A sus viudas Los doce Convocaron Al grupo De los discípulos Y les dijeron No nos parece bien Descuidar La palabra De Dios Para ocuparnos De la administración Por tanto Hermanos Escoged A siete De vosotros Hombres De buena fama Llenos De espíritu Y de sabiduría Y los encargaremos De esta manera Nosotros Nos dedicaremos A la oración Y el ministerio De la palabra La propuesta Les pareció Bien a todos Y eligieron A Esteban Hombre Lleno de fe Y de espíritu santo A Felipe Procoro Nicanor Timón Parmenas Y Nicolás Prosélito De Antioquía Se los presentaron A los apóstoles Y ellos Les pusieron Las manos Orando La palabra De Dios Iba Cundiendo Y en Jerusalén Crecía mucho El número De discípulos Incluso Muchos sacerdotes Aceptaban La fe Palabra De Dios Te alabamos Señor Que tu misericordia Señor Venga Sobre nosotros Como lo esperamos De ti Que tu misericordia Señor Venga Sobre nosotros Como lo esperamos De ti Aclamad Justos Al Señor Que merece La alabanza De los buenos Dad gracias Al Señor Con la cítara Tocad En su honor El arpa De diez cuerdas Que tu misericordia Señor Venga Sobre nosotros Como lo esperamos De ti Que la palabra Del Señor Es sincera Y todas Sus acciones Son leales Él Ama la justicia Y el derecho Y su misericordia Llena la tierra Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti Los ojos Del Señor Están puestos En sus fieles En los que esperan En su misericordia Para librar Sus vidas De la muerte Y reanimarlos En tiempo De hambre Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti Ale 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 Aleluya, aleluya Ha resucitado Cristo que creó todas las cosas y se compadeció del género humano El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Al oscurecer los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaum Era ya noche, cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado Soplaba un viento muy fuerte y el lago se iba encrespando Habían rumado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca Caminando sobre el lago y se asustaron Pero Él les dijo, soy yo, no temáis Querían recogerlo a bordo Pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús Sean ustedes todos bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de su palabra Este momento que es el banquete de la palabra del Señor Donde nos dejamos nutrir el alma, el corazón, nuestro ser De la palabra del Señor que cada día trae cosas hermosas, nuevas y novedosas para todos nosotros Mis hermanos y mis hermanas hemos estado durante todos estos días de Pascua, de Resurrección Hemos estado escuchando las lecturas de la primera iglesia naciente ¿No les parece muy hermoso conocer todo eso? Otra vez los invito para que lean los Hechos de los Apóstoles Otra vez les insisto, lean este libro de los Hechos de los Apóstoles Porque mire particularmente a mí, este libro me llena mucho de mucha alegría De ver como después de que nuestro Señor Jesucristo resucita y asciende a los cielos Después de esa ascensión, los Apóstoles se van a anunciar aquello que el Señor les enseñó No se les olvide que desde el Domingo de Pascua Este domingo, hace 8 días el domingo que pasó Hasta, pasan 40 días Y son 40 días en que vamos a celebrar la ascensión del Señor al cielo Durante todos estos días vamos a estar viendo como el Señor va instruyendo a los Apóstoles Como el Señor nos van contando todas las historias que acabamos de escuchar de la Resurrección Nos vuelven otra vez a recordar los mensajes de Jesús ¿Por qué? Porque es lo que los Apóstoles van a empezar a hacer como un encargo del Señor Y en donde lo vemos reflejado y contemplado en el libro de los Hechos de los Apóstoles Por eso los invito para que lean este libro Porque es un libro lindísimo para conocer los inicios de nuestra vida como creyentes, como católicos Empezó hace más de 2000 años mi familia querida Y si ustedes se dan cuenta, en el pedacito que leímos hoy Empieza a ocurrir algo, toda la gente está feliz, está contenta La predicación, las sanaciones, las curaciones Empiezan a celebrar la Eucaristía, una cosa, otra Muy bonito todo lo que está pasando Pero empezaron a presentarse dificultades Ah, entonces aquí ya tenemos una dificultad que se presentó Resulta que hay una necesidad Una dificultad, llamémosle necesidad mejor Una necesidad, está creciendo mucho el número de personas Ya no solamente hay solamente judíos Ahora hay otras personas de otra lengua Y entonces no hay quien les hable, no hay quien les predique Están descuidando a estas familias Los apóstoles inspirados por Dios Dice bueno, pues vamos a empezar a nombrar a otros que nos ayuden Y así empieza a crecer la iglesia en su ministerio En todo lo que es las orden ministeriales Sacerdotes, obispos, diáconos Personas que empiezan a ejercitar una labor Para el desarrollo de nuestra iglesia Y para poder ir a cumplir con las necesidades Que ya se están requiriendo Ante tantas personas Que se están convirtiendo Y que se están acercando a ser esta iglesia Que nuestro Señor Jesucristo ha vendido a fundar Alguna vez escuchaba yo Una persona que decía Jesucristo no vino a fundar ninguna iglesia Todo el mundo dice que la iglesia católica Que los evangélicos, que los cristianos, que los musulmanes No, 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 aquí no existe Jesús no formó ninguna iglesia Ella le dijo así, Jesús si formó su iglesia Porque es una sola El Señor le dijo Pedro tú eres piedra Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Mi iglesia Y para las personas que pronto tengan dudas Acerca de los evangélicos Los testigos de Jehová Los mormones Los cristianos Y todas estas nuevas religiones que han surgido Si ustedes se van a dar cuenta Y estudian un poquito la historia Se van a dar cuenta De que todas estas nuevas religiones Como nosotros los llamamos De nuestros hermanos separados Para no decirle como se conocen Digamos de una forma vulgar o grotesca Sectas Digamos que todos estos grupos Que se han unido Y han formado sus iglesias Si ustedes estudian Ustedes se van a dar cuenta Que todo este desarrollo De todas estas nuevas iglesias Surge simplemente a partir del siglo XVI Con Martín Lutero Cuando Martín Lutero Empieza a leer la Biblia Empieza a interpretarla A su manera A su conveniencia Se crea lo que nosotros conocemos Esta religión Los luteranos Y de ahí en adelante Una cantidad de gente Que Martín Lutero le dijo No, es que la iglesia No puede solamente leer la Biblia Que la lea el que quiera Y empezaron todo el mundo A leer la Biblia Y desde el comienzo De los luteranos Ellos mismos empezaron Ya a ir unos por un lado Otros por otro Y empezaron a crearse Todas estas cantidades de iglesias Si ustedes leen Antes del siglo XVI No existía ninguna otra iglesia Hablando nosotros Del cristianismo Del catolicismo Más que la iglesia católica Por eso cuando los cristianos Llegan a decir No, es que nuestra iglesia Viene desde la fundación de Cristo O los pentecostales No, es que nuestra iglesia Nació el día del Pentecostés No, no, no A mí no me digan Que la iglesia suya Nació el día del Pentecostés Cuando yo sé Que conozco la historia Que la he leído Que la he meditado Yo le digo ¿Quién fundó a tu iglesia? El Espíritu Santo No señor ¿Quién fundó a tu iglesia? Si vamos a la internet Y buscamos Y dice ¿Quién es el fundador De la iglesia de los pentecostales? Ahí le aparece Fulanito de tal Y la iglesia se fundó En tal año Hace solamente Doscientos años Trescientos años Si nosotros nos vamos A mirar la historia Que estuvo Desde la partida De Jesucristo Fue nuestra iglesia católica Y yo sé Y sabemos Porque están Todos los nombres De todos los papas Que han estado Hasta el día de hoy Y los primeros Nosotros los hemos nombrado En el canon romano Los nombramos Toda la semana pasada Pedro Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Crisógono Todos esos primeros papas De las eras De la primera era Y entonces la iglesia Viene desde Cristo Desde su fundador Desde los primeros Siglos De ahí la importancia De conocer Todas estas cosas Que bonito Verdad Y miren que los apóstoles Estaban ellos solos Habían discípulos Pero ellos eran los que Ejercían el ministerio Ahora bien Hoy que pasó Hoy empieza algo Hermosísimo En la iglesia Porque dicen Dicen los apóstoles Escojamos a unos hombres De buena fama Llenos del Espíritu Santo Que hayan recibido Ya la palabra Y vamos a encomendarles A ellos Un trabajo En la iglesia Y ahí escogen A uno Del que prontamente También vamos a hablar De hecho es el que Le llamamos El primer Proto mártir Se llama el Proto mártir Porque es el Primero que muere Por predicar A Jesucristo Nuestro Señor ¿Cuáles eran los nombres De aquellos que escogieron? Esteban Lo vamos a ver pronto En los hechos De los apóstoles Como es el primero Que muere Y él es uno De estos siete hombres Que ha sido escogido Esteban Hombre lleno de fe Del Espíritu Santo Felipe Prócoro Nicanor Timón Parmenas Nicolás Escogieron a estos siete Hombres Para que ayudaran En el ministerio De la iglesia De cuidar a las budas De la evangelización De la predicación De la administración No solamente De la administración Que era lo que hacía falta Sino que nosotros Vamos a recordar Que Esteban Es asesinado Cuando empieza a predicar Acerca del Señor Y a todos estos primeros Que fueron escogidos Se les imponían Las manos Y los apóstoles Los instituían Desde allí Viene La imposición De manos Para los sacerdotes Para los obispos Para los diarios Para llevar a cabo El ministerio Que Diosito Nuestro Señor Nos ha encomendado Y miren como termina Diciendo hoy la lectura La palabra de Dios Iba cundiendo Y en Jerusalén Crecía mucho El número de discípulos Incluso Muchos sacerdotes De la era de Jesús De aquellos mismos Que tal vez gritaron Crucifícalo Crucifícalo Que negaron A Jesús Se empezaron A convertir a la fe Con el testimonio Y con la predicación De los primeros De nuestros primeros Ministros De la iglesia Los apóstoles Y aquellos A que ellos Escogieron Que lindo Como va creciendo Nuestra iglesia Y de ahí en adelante Nos vamos a dar cuenta El desarrollo De la iglesia Como más adelante Históricamente hablando Empiezan las persecuciones Contra la iglesia Empiezan a matar A todos los creyentes Familias enteras Estábamos leyendo El otro día La semana pasada Cuando leíamos El canon Que oramos En la iglesia Para exaltar Este tiempo De pascua Que nombrábamos Todos esos santos Y acuerdan Que se llama El canon romano Número uno Ahí mencionamos A muchos santos Mártires Y todos estos Mártires Del siglo primero Estábamos hablando Nosotros De felicidad Perpetua A las que fueron Asesinadas Tiradas al circo Romano Muchos fueron Encarcelados Muchos fueron Asesinados Los apóstoles También Persecuciones Las primeras Comunidades cristianas Se reunían En casas Porque no había Inglesias Y tenían un signo Ahora les quiero Compartir esto No sé si ustedes Han visto Que en muchos lugares En casas Y sobre todo En carros En muchos vehículos Hay personas Que en la parte De atrás Colocan un pescadito Si han visto Un pescadito Y alguna persona Puede decir Bueno Y ese pescadito Que les quiero Compartir Que las primeras Persecuciones De los cristianos Cuando los atacaban Si a ellos Los encontraban Los llevaban presos Y los mataban Los tiraban A las fieras Los primeros cristianos Para poder encontrarse Y saber En donde estaban Cogieron Como un signo Un pescadito Y ellos Los marcaban A las entradas De las puertas Y cuando iban A buscar En donde era Una reunión Miraban En el suelo Y si en el suelo Estaba el pescadito Que era el signo De los pescadores De Pedro El pescador De Andrés Santiago Juan Que todos ellos Que participaban Que eran pescadores El pescado Se convirtió En uno de los primeros signos De la era cristiana Por eso muchas personas Tienen el pescadito Detrás Diciendo Soy creyente Soy católico Tengo fe Y este es el signo De que yo soy Un seguidor del Señor Y así la iglesia Se fue desarrollando Se reunían En casas Y hacían Muchas cosas Y ya todos Recordarán Que por allá En el siglo Cuarto Ya la iglesia Finalmente Después de casi Cuatrocientos años De trabajo Cuatrocientos años De evangelización De haber entregado Los apóstoles Su vida Por llevar el evangelio Muchos hombres Y mujeres Habían sido asesinados Niños Familias enteras Finalmente Finalmente La iglesia Es aceptada Y se coloca Dentro de todo El imperio Que todavía Predominaba El imperio romano Aparece este Gran emperador Que dice La iglesia católica Es la iglesia La religión Del imperio romano Y todos nosotros Hemos de recordar Entonces Que la iglesia Ha estado Desde siempre Y por siempre Y ha sido Todo esto Una evolución Poquito a poco Luego se empieza A desarrollar La liturgia Luego se empieza A desarrollar Los sacramentos La santa misa Y así la iglesia Evoluciona Por eso cuando Yo les digo A ustedes Sintámonos Orgullosos De ser católicos Es que es de verdad Es que esto Emociona Saber toda la historia Conocerla Cómo murió este Cómo murió aquel Qué pasó con esto Cómo se desarrolló La iglesia Da una emoción Muy grande Por eso no se sientan Ustedes Nunca Se vayan a sentir Avergonzados De ser católicos Soy católico ¿Y por qué? Porque es que tenemos Dos mil años de historia Jesucristo Es nuestro fundador El Señor Entregó su vida Para que todos nosotros Ahora Vayamos y entreguemos También la vida Por el Señor Qué lindo Todas estas cosas Y hoy La iglesia Siempre La hemos También Significado Con una barca La barca De los primeros pescadores Por eso hoy Cuando miramos La necesidad Que tiene ya la iglesia Naciente Y vemos que los apóstoles Se suben en una barca Van todos hacia un lugar Está de noche Dicen que empieza El lago Se empieza Se encrespa Y empieza a moverse Y todo esto Jesús viene caminando Sobre el agua Y les dice Muchachos No tengan miedo Soy yo el Señor Esto para decirles Que la barca Es la iglesia Los apóstoles Somos todos aquellos Que nos hemos subido Con ellos Y hemos creído En el Señor Y que nosotros Van a llegar momentos En que se va a mover La barca En que el viento Va a hacer Que las aguas Se encrespen Y que vamos a sentir Miedo Temor Persecuciones Pero el Señor Hoy nos dice A todos ustedes Y a mí Tranquilos Soy yo No tengan miedo A todos ustedes Y a mí Que nos hemos subido En esta barca De la iglesia católica Y que muchas veces Hemos sido atacados Hemos sido blasfemados Se han burlado Atacan por todas partes No nos dejemos vencer No nos dejemos vencer Sigamos adelante Sigamos predicando Sigamos sintiéndonos Orgullosos Porque tenemos a alguien A Jesucristo Nuestro Señor Que es Dios Junto con el Padre Y el Espíritu Santo Que ha resucitado Entre los muertos Y que se acerca A tu casa Que tal vez Está tambaleando Que se acerca A tu hogar Que tal vez En este momento Está pasando Por dificultad Pero que tu casa Es una casa católica Pero que el demonio La quiere estremecer Y quiere soplar El viento Y quiere que se encrespe Tu casa Tu hogar El mar Que el Señor Que el Señor Te acerque Y te diga No temas hijo No temas hija No temas familia Soy yo El Señor Y en ese momento Tocaron tierra En ese momento Vino la calma Cree en el Señor Te subiste A una barca Con Cristo Y aunque muchas veces Pasamos por momentos De dificultad No tengas miedo El Señor Está con nosotros Y el Señor Va a llevar a su iglesia Hasta el culmen Que será El reino de los cielos Que nuestro buen Dios Nos bendiga Y nos ayude A cada uno de ustedes Y a mi A amar la iglesia A sentirnos orgullosos De ella A que tu y yo Demos testimonio De la fe La palabra de Dios Dice el apóstol San Pedro Hay que dar testimonio De porque nosotros Somos creyentes Testimonio de fe Cuando te pregunten Y tú porque eres católico Ya escuchaste hoy Mira Lee los hechos De los apóstoles Y te vas a dar cuenta Porque eres católico Como tu iglesia Ha surgido Como nos hemos sometido A muertes Persecuciones Y todas estas cosas Pero como la iglesia De Cristo Cumple con la palabra Del Señor Que dice Cielo y tierra pasarán Mis palabras No pasarán Pedro Va a ser atacada La iglesia Pero no teman Porque los poderes Del infierno No la van a destruir Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y la iglesia de Cristo Prevalecerá Frente a todos Los ataques Del mal Frente a todo Lo que tengamos Que pasar Aquí estamos Con valentía Con orgullo Y con amor Diciendo Que orgulloso Me siento De haber sido Escogido por el Señor Para subirme En su barca La barca De la iglesia Que nuestro buen Dios Nos bendiga Y la gracia De nuestro Señor Nos acompañe Hoy siempre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén El Señor Mis pecados Perdónos Perdónos Alzando nuestras manos Con todo el corazón Por aquel que con su vida Mis pecados Perdónos Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Venido de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Oremos mis queridos hermanos Y mis queridas hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también Es de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acoge compasivo Señor Acoge compasivo Señor La ofrenda de tu familia Para que bajo el amparo De tu protección No perdamos los dones Recibidos Y alcancemos los eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es digno y justo Es nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo glorioso Cuando celebramos A Cristo Inmolado Como nuestra Pascua Quien por la inmolación De su cuerpo En la cruz Llevó a plenitud Los sacrificios De la antigua alianza Y al entregarse a ti Por nuestra salvación Se manifestó Como sacerdote Víctima Y altar Por eso el mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo pascual Y también las virtudes Del cielo Las potestades angélicas Cantan sin cesar El himno De su gloria Santo 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 Rosana Santo Los cielos y la tierra Están de nos De tu gloria Señor Bendito el que viene En el nombre En el nombre Tu doceño Oh Sanaje Oh Sanaje Oh Sanaje Oh Sanaje Oh Sanacristo Jesús Oh Sanaje Oh Sanaje Oh Sanacristo Jesús Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Quien nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo En la noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Toma Y comete Dos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Y del mismo Modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos has salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Quedamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Juan Vicente Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Señor Los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Por los que oramos En esta santa eucaristía Señor Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y mi familia querida Al rezar El Padre nuestro Estamos diciéndole Al Señor Que orgullosos Nos sentimos De pertenecer A nuestra iglesia De estar en esta barca Cada vez que oramos A nuestro Padre Del Cielo Le decimos Señor Aquí vamos En la iglesia Que tu fundaste Para ese reino Al que tu nos has invitado No nos vayamos A bajar nunca De la iglesia Oremos por nuestra fe Oremos por nuestro Papa Oremos por nuestros obispos Pastores religiosos Religiosas Oremos por nosotros Para no desfallecer Y no claudicar Ante tantos ataques De fe Que hay hoy en día Por eso levantemos Nuestras manos al cielo Y busquemos la protección De Dios Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu Señor Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De nuestro buen Dios Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu En sus casitas Por favor Dense Un gran abrazo De paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Y danos la paz Y danos la paz Y danos la paz Dichosos ustedes Y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Y que el cuerpo Y que la sangre Y que el cuerpo Y que la sangre De nuestro cuerpo De nuestro cuerpo Almas Amén. Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales que luzan. Oremos. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y queridas hermanas, muchas gracias por acompañarnos en la Santa Eucaristía. Que Diosito me los bendiga, los acompañe y los guarde. Gracias de corazón por estar aquí, por sacar el tiempo, por orar, por estar cada día pendientes de la Eucaristía, por amar al Señor con todo el corazón. Gracias, porque Diosito nuestro Señor quiere que le amemos, que le sirvamos, que le sigamos. Por eso gracias a todos ustedes. También de una manera muy especial agradezco a nuestros queridos hermanos y benefactores del canal de TV Familia, a todos ustedes los televidentes que nos permiten entrar en sus hogares cada día. Y también llevamos el mensaje a todos ustedes. Gracias de todo corazón. Un saludo también muy especial a todas las personas que vienen desde tantos lugares a nuestro santuario y que nos dieron la mano, un abrazo, que nos dicen gracias Padres por acompañarnos en estas celebraciones eucarísticas. Que le dan un abrazo al Padre Ales, al Padre Chucho. Gracias a todos ustedes los que compartieron con nosotros durante todo este tiempo de la Semana Santa y de la Cuaresma. También el tiempo de la Resurrección. Gracias de verdad de corazón. Que Dios los bendiga. Los invitamos para que los que se quieran suscribir a nuestro canal de YouTube, entren y busquen Misa Padre Chucho. Y ahí estamos cada día en la Santa Misa. Se pueden suscribir y ahí les van a llegar las notificaciones de la Misa de cada día. Familia querida, invitados mañana a la Santa Misa Dominical. Estaremos aquí desde las 5 de la mañana con ustedes. Y la próxima semana tenemos la Vida de los Santos, a los que ya les vamos a empezar a celebrar la vida. Vamos a aprender cada vez más de ellos. El martes tenemos a San Marcos Evangelista. El viernes tenemos a San Luis María Griñón de Monfort Sacerdote. Y el sábado tenemos a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Invitados para que juntos celebremos la Vida de los Santos. Familia querida, gracias también de corazón a todas aquellas personas que con amor y cariño mandan su ofrenda, su diezmo a nuestro santuario. Ahí aparecen los números a los que ustedes cuando quieran hacer su ofrendita por las Eucaristías, su ofrenda, su diezmo para la restauración de nuestro templo. Gracias de todo corazón por su amor y por su cariño. También de una manera muy especial, invitarlos para que los que quieran las medallitas de San Benito, del Señor de los Milagros, la pueden pedir con nosotros y con mucho gusto se las hacemos llegar. Si alguna persona quiere el kit de la Semana Santa y de pronto no lo alcanzó a comprar, todavía tenemos, le pueden llegar hasta sus casitas. Y los que lo compraron ya se pueden acercar y reclamar el veloncito a todos aquellos que les tenemos el veloncito guardado aquí en el santuario. Y ahora familia querida, dispongámonos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con todos ustedes, con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado con la compañía de la Virgencita Santísima. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor sean amables, sonríen y seamos felices. Así es. Hola Virgen María Ave María Ave María Hola Virgen María Ave María Ave María Reza el rosario todos los días Porque a María le da alegría Su corazón inmaculado Siempre enfoque para el ser humano Nuestra Señora del Carmelo Madre y Reina del Carmelo Nuestra Señora del Carmelo Madre y Reina del Carmelo Madre y Reina del Carmelo